SEGA SONIC Y TAILES NO PROBLEMA PARA YA DE ACUERDO AGARRATE QUE ATERRIZAMOS VALE JA OK PERFECTO BUENO CHICOS ESTAMOS EN ZONA EN LA ZONA SILVANIA CASTLE Ehh COMO EN SOLIC 4 LAS ZONAS ESTÁN ALGO COPIADAS DE ALGUNA ZONA CLÁSICA Y EN ESTE CASO ES COPIADA DE ACUATIC RUIN POR LO CUAL SI SI Y SEGURO QUE OS HA ENCANTADO ESE PEQUEÑO DOBLAJE QUE HECHO AHI PERFECTO PERO BUENO Y SI EN ESTE JUEGO TENEMOS DE COMBAÑERO A TAILES PERO NO SERÁ MÁS UTIL QUE EN LOS CLÁSICOS PORQUE ADEMÁS DE ESTAR AHI SIGUIENDONOS NOS PUEDE AYUDAR CON ESTE SEÑOR COMBO COPSTERO QUE ASIELLA A ESTA HABILIDAD QUE ACABAMOS DE UTILIZAR PARA IMPULSARNOS QUE ES UNA HABILIDAD QUE NOS AYUDARÁ A BUENO CUANDO CUANDO NOS VAYAMOS A CAER Y TAMBIEN PARA IR MÁS RÁPIDO PARA ARRIBA TIO MIRAD COMO MOLA ME LLEVA HASTA AQUÍ HASTA ESA ZONA DE ATAQUES DE DIRIGIDO ES INCREÍBLE AUNQUE NO LLEGUE TIO PERO BUENO TIENE UN LÍMITE DE VECES QUE TE DEJA IMBULSARTE PARA ARRIBA PERO APARTE DE ESO ESTÁ GENIAL EL COMBO COPSTERO DE ECHO ME PARECE MEJOR QUE EL COMBO COPSTERO ENTRE COMILLAS QUE HAY EN LOS CLÁSICOS DE CHRISTIAN WHITEHEAD QUE DE ECHO ES DIFÍCILLE AVERIGUAR COMO USARLO PERO YO SÉ USARLO PERO BUENO PERO BUENO VAMOS PARA ARRIBA EH NO 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 SONIC TALES VAMOS VAMOS VALE PERFECTO EH VAMOS PARA YA NO EH AL IGUAL QUE EN EL EPISODIO 1 HABRA QUE UTILIZAR QUE CONSEGUIR 50 RINGS PARA LLEGAR A LA FASE ESPECIAL AL FINAL DE LA DE CADA ACTO NO Y BUENO SONIC TALES HAN SUPERADO EL ACTO 1 ASI QUE SI YENDO A ESE RING GIGANTE PODEMOS IR A LA FASE ESPECIAL QUE BUENO SI LA DE EPISODIO 1 SE PARECÍA A LA DE SONIC 1 LA DE SONIC 2 SE PARECERÁ A LA DE SONIC 2 BUENO AQUÍ ESTAMOS EN ESTA FASE CORRERÁS CON EL TRAZADO DE RINGS Y BLA 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 HAY QUE PILLAR TODOS LOS RINGS QUE VEAMOS POR ALLI PARA CONSEGUIR LOS RINGS QUE NOS HAN PEDIDO AHÍ NOS HAN PEDIDO CREO QUE ERAN 50 NO SE NO ESTOIS SEGURO Y BUENO SIN PODER LLEGAR AL FINAL DE LA FASE ESPECIAL SIN NINGÚN PROBLEMA EH HABRA COMO 2 PUNTOS DE CONTROL Y LUEGO LA META EH EN CADA PUNTO DE CONTROL TE PEDIRÁN TANTO TAL NÚMERO DE RINGS Y TAL Y BUENO AHORA TENÍAMOS LOS SUFICIENTES ASI QUE NOS HA DINCHO BIEN AHORA NOS PIDEN 100 POR LOCAL HABRA QUE PILLAR 100 ¿NO? PERO BUENO OSEA SI HABRA QUE TENER UN TOTAL DE 100 ENTRE LOS DE ESTE ENTRE LOS DE ESTA ZONA Y LA ANTERIOR DIGAMOS CREO QUE ME EXPLICO PERO BUENO TAMBIEN TENEMOS UN BOTON QUE NOS DEJA HACER UN PEQUEÑO TURBO Y BUENO YA TENEMOS 150 QUE ES LO QUE NOS VA A PEDIR EN ESTA TERCERA ZONA DE LA FASE ESPECIAL ASI QUE IREMOS DIRECTAMENTE CON EL TURBO NO HASTA EL FINAL ASI QUE SI Y BUENO CLARO QUE TAILS AQUI NOS PUEDE AYUDAR AL IGUAL QUE QUE SONIC 2 HABÍA RINGS Osea SONIC TENÍA SUS RINGS TAILS LOS SUYOS PERO ENTRE LOS DOS HACEN UNA SUMA TOTAL Y BUENO AQUÍ TENEMOS ALGO QUE ESPILLAMOS TODOS LOS RINGS QUE NOS PIDEN NOS DARAN UN NÚMERO EXTRA DE RINGS QUE EN ESTE CASO ES 20 Y SI SE NOS SUMAN AL TOTAL PERO BUENO AQUÍ TENEMOS LA PRIMERA CAOS EMERAL O ESMERAL LA CAOS O COMO LA QUERÍAS LAMAR Y MIRAD QUE GRANDE ES IN COMPARACIÓN CON LA CABEZA DE SONIC Y TALES TÍO PERO BUENO LA TENEMOS FASE ESPECIAL 1 SUPERADA SONIC Y TALES HAN OBTENIDO UNA CAOS EMERAL PERFECTO PUES VAMOS A LACTO 2 Y NOS DAN UNA VIDA EXTRA ¿NO? COMO SIEMPRE EN SONIC 4 EPISODIO 1 NOS DABAN DEMASIADAS EN ESTE EPISODIO TAMBIÉN EPISODIO DICHO NO SÉ HAS DESPLOQUEADO EL COMBO COMPTERO PERFECTO GUARDANDO ¿VALE? EL ACTO 2 DE LA ZONA SILVANIA CASTLE RUINAS INUNDADAS SE ME LENGUA GATRABA PERDÓN PERO BUENO SIGAMOS CON ESTO Y TAL SI AQUÍ PODEMOS UTILIZAR EL COMBO COMPTERO BAJO EL AGUA QUE NO TIENE UN TIEMPO LÍMITE DE USO PERO EL EH FUERA EL AGUA SI ¿NO? PERO BUENO AQUÍ NOS DAN INVENCIBILIDAD Y UNA VIDA EXTRA ¿NO? PORQUE NO SOBRA PORQUE NO SOBRAN NI NADA O SEA QUE VA PAPARA PAPAPARA PERO BUENO YA OS AVISO QUE EN ESTE JUEGO CREO QUE TAMBIÉN VA A HABER BASTANTE SOBRA DEZ DE VIDAS ASÍ SE DIRÍA NO SE BÁSICAMENTE QUE NO VAN A HABER GAME OVERS VALE ASI QUE SÍ PERO BUENO CONTINUEMOS CON ESTO Y PORQUE VOY CON EL COMBO COMPTERO POR AQUÍ PUES PORQUE YOLO TÍO PORQUE YOLO A VER EH 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 ESPERAD POS VOY ASI PORQUE SÍ VALE MIRA CÓMO MOLO SI MOLO UN MONTÓN OH OH SE NOS ACABA EL AIRE SE NOS ACABA EL AIRE SE NOS ACABA EL AIRE NOOOOO NOOOOO VALE YA ESTÁ Jajaja NO HAY PROBLEMA TRANQUILOS TURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURU Pero bueno, continuamos, de todos modos. Toma y toma. Sí, sabía que aquí ya había un escudo. Y que eso nos impulsaba un montón para llegar al escudo y tal. Pero bueno, tenemos 100 rings con lo cual nos dan una vida extra a lo Mario. Digo, ¿qué? ¿A lo Mario? ¿Qué va? Pero bueno. Punto de control. Muy bien. ¿Cuánto muelle, no? Pues sí, de hecho hay un montón de muelles y tal. Y cual, bueno. Hay gente que se queja por ello. Yo no soy uno de ellos. En plan... Yo que sé, dan velocidad al juego, ¿sabes? En plan... Eh... Sí, sí. En plan, vale, no estás haciendo nada. Pero en la mayor parte del juego sí que estás haciendo algo. Así que no te quejes tanto, por favor. Esperad, esperad. Que quiero ir por aquí. Creo que se me acabe la respiración. Y si habéis oído raro el audio es porque he movido el micrófono sin querer. ¡Perdónenme! A ver, ¡Sonic! ¡Por favor! ¡Hazme caso ya! A ver, a ver, esperad. Esto hay que hacerlo bien. ¿Ok? ¡Pero qué cojones! ¡Qué putos cojones! Vale. Hay que acercarse para acá. No, 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 no No, no, no Yo no lo voy a permitir No lo voy a permitir Dios Que tenso Bueno, pero está guay vivir así la tensión en este juego Pero bueno Vamos a la segunda fase especial Sonic y Tails han superado el acto 2 Y bueno, me gusta que tengan así En cuenta a Tails en este juego, ¿no? Porque se le tiene mucho más en cuenta que en los otros clásicos O sea, en los clásicos Esto no es un clásico Pero bueno, vayamos para allá Ok, fase especial 2 A ver, esta no va a estar tan chupada como la fase especial 1 Ya que la anterior era más bien Como un pequeño tutorial, ¿no? Para ir entendiendo Cómo funciona todo, pero esta ya va a pedir Bastante más Que a ver, tampoco me va a ser difícil ganar, ¿no? Pero oye Pero oye A ver, a ver Vale, perfecto 144 rings Que son casi 50 más de los que me pedían Perfecto Pues vamos para allá Consigue 200 rings Eso haré, juego Eso haré A ver Rings Venid a mí Venid Y perfecto Perfecto Y ya está Ya está Da igual, ya está Ya está Cuidado Cuidado Que paso Ok, no hay problema Pues ya está 253 rings Why not Bien Consigue 300 rings Eso haré Eso haré Juego Eso haré Vamos Vamos, vamos, vamos Vale, cuidado con darnos Cuidado, cuidado Cuidado Bien A ver, creo que desde aquí ya podemos ir rápido Y no habrá ningún problema Perfecto Tío, cómo nos sobramos con los rings, ¿eh? Pero bueno Es solo la segunda fase especial Yo Yo quiero dejar eso claro, ¿vale? Todavía queda Una en este episodio Así que sí Y luego quedarán Cuatro más Después de esa Pero bueno Tenemos la segunda esmeralda Caos Fase especial No superadas Onyxia Han obtido una caos Emeral Claro que sí Y cómo no Vida extra Tenemos el combo submarino Genial Para silvaniacas El acto 3 Reino de la oscuridad Uy, qué miedo Oscuridad Vale, perdón Pero bueno Vamos a Vamos a ver Yo no Eh Cuánto hace que se tiene dirigido y tal, ¿no? A ver Esta zona me encanta Porque O sea, este acto, perdón Porque no sé Me encanta Cómo está ambientado En plan Por la noche y tal No sé Me encanta Pero bueno Tampoco es demasiado Sonic esto Y bueno Aquí tenemos el combo giratorio Que sí Nos deja girar con Sonic Tales Juntitos Y bueno Eh, sí Eh, creo que los tres golpes Que nos damos con paredes y tal Ya se deshace el combo giratorio Así que sí Pero bueno A ver Eh, si no me equivoco Por aquí arriba había algo Sí Scotty, que listo eres Ya lo sé Eh, espera, espera ¿Qué? ¿Qué? Juego, déjame Déjame subir Espera Espera No Tails, por favor Que quiero subir por ahí No quiero por el camino de abajo No me gusta Es caca Ahí Eso ya me ha gustado más Tails Eso ya me ha gustado Pero bueno Vamos por aquí Eh Un acelerador Eh No Bueno, da igual Vamos así Vamos así con el combo giratorio Y ya está No me quejo ya Eh ¿Vale? No hay problema Casi me mato Pero no hay problema Porque es solo un casi ¿Sabes? O sea Si es casi No me he matado Y tal ¿Sabes? O sea Mientras no nos matemos Vamos No, no No, no Combo giratorio aquí, no Combo giratorio aquí, no Que era para salvarme Que me Me pensaba que me iban a matar, tío Pero bueno Vamos a continuar con esto Vale, a ver Esta Esta Este No, tío Me ha salido mal Es que estaba muy guapo Esta De esta De ataques dirigidos No, es que está Muy guapa esta En serio No sé Me parece que queda bien ¿Vale? A ver Toma Ah, vale Podemos hacerlo aún así Queda raro Pero da igual Vale Si mal no recuerdo Por aquí Hay Sí Ring estrella roja Que bueno Están Están por ahí Hay uno en cada Acto y tal Que Sinceramente No nos dan Nada Nada Pero bueno Vale, perdón Vale, perdón Esperad No No Así Así Y combo giratorio ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Jolo Sí Así Esto es lo que yo quería Vale, perfecto No Con ataques Teleirigidos No, que va muy lento Eso Va muy lento El combo giratorio Es mejor A ver A ver Esperad Perfecto Esto es lo que yo quería Pero qué lento Está yendo Tío Qué lento ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Pero bueno No hay problema Porque sigo por aquí Pero bueno A ver Aquí Por abajo Hay muchos Pinchos Es lo que intentaba deciros Vale Es lo que intentaba deciros Pero Pero bueno A ver Sonic Tails Id por arriba Que no quiero perder mis rings Porque por abajo Hay muchos pinchos Como acabo de decir No, 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 no Vale, perfecto Tú, tú, tú Muy bien Por aquí Tú, tú Vale, a ver Esta zona de aquí Es muy trollera Así que Voy con el combo coptero Porque no quiero caerme Al abismo Y Sí, eso Vale, perfecto Ya llegamos Para la meta Saltemos Me encanta Porque a diferencia De Sonic 2 Tienen en cuenta Tails Y que tienen que Teletransportarlo A fase especial O sea Sí, le tienen muy en cuenta En este juego Eso me gusta mucho Pero bueno Sonic y Tails Han superado el acto 3 Y es que además Intentaron darle protagonismo A Tails O sea Sí, no le salió mal No le salió mal Pero bueno Vamos a la tercera Fase especial En la cual También veremos algo Que Que da protagonismo A Tails ¿No? O sea Sí Ahora lo veréis Ahora lo veréis Pero es que sí Entre el combo giratorio El El Convo coptero Y todo O sea Sí, tío Le dieron un buen protagonismo A Tails Que es algo que necesitaba En los clásicos Pero no tuvo realmente O sea Estaba ahí Pero Pero Ñe Ñe Bien A ver Que eso no hace que este juego Sea mejor que los clásicos ¿Sabes? Pero Pero bueno O sea Con Tails Le salió muy bien En este juego Creo yo Sinceramente A ver Vamos para este Mueche de aquí Y a ver Creo que ya casi Hemos llegado a la zona Esa donde Nos dan Eso para Tails Creo Creo O no Es en el tercer De este Vale Creo que es en el tercer Punto de control Así ¿Cómo llamarlo? No sé Pero bueno A ver Vamos para allá Bien Vamos allá Tails Consiguen 300 rings Why not Vale a ver Aquí está Esto de aquí Aquí Eh Podemos Eh Todos los rings que hay entre Sonic y Tails Eh Serán obtenidos por Sonic y Tails ¿No? Así que Si tío Eso está muy Muy bien O sea Si creo que Esto y poca cosa más Es lo que Da Protagonismo Extra Tails O sea Creo que ya hemos visto Casi todo lo que Da más protagonismo A Tails en el juego Lo cual Me encanta tío Si O sea Está muy bien hecho Pero bueno Fase especial 3 Superada Sonic y Tails Han obtenido una caos emerald Y como no Vida extra Claro que si A ver Cascos Colocamos bien Vale Eh Convo giratorio Desbloqueado Y bla 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 Guardando Zorra silvaniacas El jefe La nueva creación Del doctor Eggman El huevo gordo A ver Eh Bueno Eh Como ya sabéis Eh Todo lo de este juego Y el anterior Y tal Tiene que ser copiado De algo Clásico ¿No? Así que Que menos que hacer Esta batalla Copiada de la zona De la que se ha copiado Esta zona O sea Aquatic Ruin Así que Claro Tiene que estar Tiene que ser parecido Hombre Como no Pero bueno Eh Probablemente Ahora estarán a punto De aparecer De esos pilares Que había en la batalla Esa ¿No? Y a ver A ver Si aquí están Vamos a subirnos Si y tal Para poder Ir más fácil A por Eggman Y No nos deja No nos ha dejado Eh Oye Esto no estaba En aquella batalla Eh ¿Qué? 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 Ok La han actualizado Un poco Pero Ok Batalla nueva Si Pero bueno Coñas que hace Sega Coñas que hace Sega A ver Toma Pero si tío Me encanta Que hayan hecho Esa coña Es en plan Si Sega Es consciente De De lo De lo De todo lo que Hay por el fandom Y De las cosas De las que se quejan Y les gusta reírse De ello Es que Sobre todo Ahora con Aaron Weber Tío O sea Ese tío Ese tío Es la clave Pero bueno Todo lo que tenemos que hacer Para darle a este tío Es utilizar el combo Cáutero Y Ir a por él Con el ataque Teledirigido Y sus brazos Estos intentarán Darnos Lo cual Oye Son malvados Sus brazos No son malvados Y ¿Por qué me he dado ahí En lugar de darle yo a él? No tengo ni idea Pero da igual Da igual Hay más oportunidades Para darle golpes Y Toma Perfecto Venga Otro 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 golpe Venga Sigamos con esto Que la fiesta no pare Sigue Sigue Vale Perdón Y ahora Los brazos van a estrangularle Mirad Son malvados Tails me está atravesando Miradle Miradle Dios Pero bueno Da igual No sé si están dándole más energía Ah sí, sí, claro Porque ahora nos va a lanzar un rayo Así que sí Lo que hacen los brazos ahí Es darle más energía A A la cosa esta, ¿no? Para poder darnos con el láser ese Pero No El combo giratorio No nos sirve de nada Juego No, no Pero bueno Vamos a darle Perfecto Es que tío Hasta en la batalla Tienen en cuenta a Tails Me encanta Pero bueno Ya hemos acabado con el jefe este La nueva creación del Dr. Eggman Ay Dios Eso Ese título No hubiera tenido mucho sentido Si hubieran dejado lo de Aquatic Ruined Pero bueno Pero bueno Youtubers Eso es todo por hoy Gracias Por ver mis vídeos Suscribid Comentar Etcétera Etcétera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!